Este es el recorrido hacia la voz argentina de Fernando Pernia. Soy Fernando Pernia, tengo 33 años. Fernando, lo tuyo ha sido épico. ¿Qué? ¿Sí? Muy bien. Creo que tengo mucho para dar. Fernando, tenés una voz especial, excelente, muy bien. Estoy muy contento y tratando de entender más para poder disfrutar, pero es muy groso. Formidable, del 1 al 10, 12 puntos, te felicito. Vamos a escuchar este tema que fue el número uno en 22 países de Robbie Williams. Phil, aquí por Fernando Pernia. Come on, hold my hand I wanna come back to leaving No, sir, understand This role I've been given I sit and talk to God Me just love to have my pains My head speak a language I don't understand I just wanna feel real love Feel the home that I'm leaving I got too much life Running through my veins Going through waves I don't wanna die I don't wanna die I don't wanna die But I ain't keen on leaving either For the fun of love I'm preparing to leave I scared myself to death I scared myself to death This world keeps on running Before I arrive I can see myself coming I just wanna feel Feel love Feel the home that I'm leaving I got too much life Running through my veins Going through waves And I need to feel Real love In the life of a roster This you're holding in my soul You can see it in my face It's a real big place Coming on my head I wanna contact you I'm leaving Fernando Parlias Phil ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Te pareces como intelectual Estamos en esa onda intelectual Con anteojos ¿Viste? ¿Verdad? Soy otro ¿Cómo? Soy otro ¿Sos otro? Es como que podemos hablar de filosofía hoy Claro De otras cosas Por supuesto Me parece perfecto Literatura Muy bien ¿Trajiste a tu novia hoy? Escritores Sí, por supuesto que sí ¿Dónde está? Ya es mi esposa ¿No te la olvidaste? Ya somos marido y mujer Sí, yo me enteré que te la olvidaste una vez Es verdad eso La dejaste donde la dejaste tirada en un lado y te fuiste Me la he olvidado varias veces Mirá, me olvido de la guitarra Así que ¿Cómo te vas a olvidar? Cualquier cosa ¿Cómo se va a olvidar de la novia? ¿Qué papelón? Un papelón Una vergüenza Mirá Vamos a escuchar a los Miranda entonces A ver qué opinan de acá la rendición que hizo de Robbie Williams Bueno, verdaderamente Fernando Pernilla es una de mis voces favoritas en este torneo En este concurso, en este certamen A mí me encanta como cantás Fer Me gusta que esta vez encarnaste como un personaje diferente Me sorprende ver esto de vos Porque siempre que hablamos es como que vos te relacionás con la música De una manera pura y estrictamente musical Y hoy clavaste un poco de acting Te veo como acompañando un poco el sentimiento de la canción Y me parece que eso es una actitud que celebro Como mi amigo Axel que celebra la vida Yo celebro tu actitud también Muchísimas gracias Que va a estar en Vélez, el 8 Yo voy a ir, en serio Y cantale esa versión Celebra tu actitud Celebra tu actitud Tu actitud Tu actitud Tu actitud Hay que aprender No, celebra a Pernilla Celebra Perría Celebra Bueno, para, para Me enfía cualquier cosa Pero puede pegar, eh Pensalo Hablando en serio De verdad que me gustó mucho lo que hiciste Y nada, me pone muy orgulloso Que estés en nuestro equipo Fer, muchas gracias Muchas gracias Yo también estoy orgulloso Fernando Perría ¡Vamos! ¡Gracias!